Las últimas instrucciones de hace varios años que yo tengo de los principales accionistas es que está en venta. Ellos no desean, en principio, asociarse, no desean otro tipo de negocio jurídico que no sea la venta del frigorífico. Raúl, ¿hubo empresarios de Esquel que se interesaron en algún momento por el frigorífico? Sí, hace mucho tiempo, hace ya varios años hubo algunos empresarios o algún empresario interesado, pero bueno, quedó solo en alguna charla de amigos, nada más que eso. Sí, eso tiene que ver con la inversión que tienen que hacer con el edificio, ponerlo en marcha. Sí, seguramente, o sea, quien vaya a invertir, quien vaya a intentar poner eso en marcha, tiene que hacer una inversión importante. Pensemos que son equipos que tienen alrededor de 30 años, que se han utilizado un montón de tiempo, algunos quizás ya obsoletos, desconozco ese aspecto, pero quizás algunos obsoletos, entonces quien vaya a realizar cualquier tipo de inversión, tiene desde ya que realizar gastos importantes, puesta en marcha, alguna reestructuración obviamente, las modalidades industriales, las modalidades frigoríficas van cambiando permanentemente y se van adaptando a nuevas tecnologías, nuevas modalidades de trabajo, entonces bueno, deberán adecuar a eso y eso obviamente significará inversiones. Raúl, de concretarse esta inversión, de concretarse este negocio, ellos se vendrían a Esquel, ¿pondrían algún representante? No lo sé, no es un tema que se haya conversado con ellos, seguramente van a precisar a alguien que se ocupe de la operatoria, pero eso no fue motivo de charlas. ¿El gobierno municipal, provincial, están al tanto de esto? Sí, en su momento estuvieron al tanto y lo están al tanto, pero bueno, en su momento tendrán que tomar intervención y participación y noticia de lo que está ocurriendo. También no nos olvidemos que estamos frente a un cambio electoral en poquito tiempo, entonces bueno, será quien deba ocuparse, quien esté al frente del municipio, de la provincia o de quien corresponde. Gracias.